¿De qué lugar vas a empujar? Sólo no se va a ir. Compañeros, la parte jurídica se la voy a dejar a los abogados, que van a explicar mucho mejor que yo. Y yo quiero hablar de nuestros hijos, de los que van a pasar a la historia. Si nos ponemos a pensar, los Menem, los Loperrega, los que bombardearon la plaza, los Rojas, nadie se acuerda de ellos. Y estos de hoy y de ayer, que hicieron lo que hicieron, de la única manera que los vamos a acordar, es que nos van a dar asco. Porque el pueblo no es tonto, el pueblo sabe lo que pasa, y lo siente en su corazón. Tenemos que trabajar, y mostrar, quiénes son cada uno. Estos, y lo dijimos las madres del primer día, que eran nuestros enemigos, y eran como una dictadura, trabajaron para la dictadura. Ellos pusieron los galpones, donde torturaban a nuestros hijos. Ellos pusieron sus camionetas para disimular que se llamaban desaparecidos, o torturados o va a torturar. Ellos pusieron mucho dinero de sus empresas. No es que perdonan a los milicos, se perdonan cada uno de ellos. Los jueces, los jueces, también grandes cómplices, que sabían que nuestros hijos morían en las mazmorras, y por más presentaciones que hicimos las madres, nunca, 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 invadieron un lugar, o hicieron lo que las madres le pedíamos, que salgaron aunque sea uno de ellos. Tampoco las organizaciones internacionales, ¿a qué vamos a ir a la OEA, ahora a todos esos lugares? Tampoco sirvieron para nada. Los únicos que van a pasar a la historia, los únicos, van a ser Néstor y Cristina, que abrieron en este país, todos sabemos que querían ser ahora. Y eso nos tiene que marcar el camino, compañeros. Pero en mi vista pasaron a la historia. ¿A quién se acuerda de Rojas? Los arrastraron, los escupieron, rompieron sus estatas. A los pueblos no se los detiene. Y menos cuando hay hombres y mujeres que les dan lo que el pueblo necesita, que nos ponen en el lugar que nos corresponde, que piensan en los trabajadores, en los niños, los niños primero de Sierra Perón. Y nosotros ahora, todavía no sabemos dónde están los niños. Néstor y Cristina, nos han ido en un camino. Y junto con Perón y con Evita, van a pasar a la historia junto con nuestros hijos. Ellos nos dieron la vida por esta patria. Tener una patria como la que hizo Néstor y Cristina. Esa es la patria que nos querían. Queridos hijos, los amamos cada vez más, cada vez están más firmes en las cabezas, en los cuerpos, en las manos de los compañeros que levantan sus banderas. Muchas veces nos dijeron, mientras haya uno solo que levante la bandera, la ilusión y la lucha y la vida por una patria mejor, no van a morir. No van a morir nuestros ideales, mamá, mientras haya banderas que se levanten, mientras haya pasas llenas, calles llenas y veredas llenas. Los pueblos son por los que hacemos la historia, compañeros. Tenemos que seguir peleando. No nos detengamos. Que nada nos pare. Que nada nos detenga. Néstor y Cristina pusieron en nuestras manos algo muy importante. Un proyecto nacional y perfumado que nadie, nadie, nadie va a parar. Gracias, compañeros.